Hola a todos y todas, yo soy Yuriko Pitones y este es un video más de la sesión de álgebra del 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. En este video les voy a hablar sobre álgebra monomial y quiero comenzar diciendo que el álgebra monomial es un área muy importante de las matemáticas que en particular es un puente entre el álgebra conmutativa y la combinatoria. Esta relación que podemos establecer entre estas dos áreas nos permite describir propiedades algebraicas e invariantes de estructuras algebraicas a través de la combinatoria que le podemos asociar. Podemos estudiar entonces álgebras monomiales desde un punto de vista teórico o algebraico, desde un punto de vista computacional o desde un punto de vista combinatorio. Algunas de las aplicaciones del álgebra monomial aparecen en áreas de la matemática como la geometría algebraica, la programación entera y la teoría de gráficas. Algunas estructuras algebraicas que se estudian dentro del álgebra monomial son las siguientes. Para definirlas vamos a considerar un anillo de polinomios al que vamos a denotar con una R sobre un campo y tomadas en n variables. En este anillo de polinomios definimos un monomio que es simplemente un producto de variables con algunos exponentes y los vamos a denotar como F sub i. Álgebras e ideales asociados a estos monomios F sub i son los siguientes. Por ejemplo, podemos estudiar anillos monomiales que son subanillos que viven en el anillo de polinomios y aquí básicamente estás considerando como variables a los monomios F sub i. Otra de las estructuras interesantes que podemos estudiar en álgebra monomial es el álgebra de RIS. En particular, el álgebra de RIS es un subanillo monomial y vive en un anillo de polinomios un poco más grande porque estás agregando una nueva variable que he denotado como T. y fíjate que sus variables ahora son el conjunto de variables original, las n variables y estás agregando estos monomios multiplicados por esta nueva variable. Otro de los anillos interesantes que podemos asociar a un conjunto de monomios es el anillo de Stanley Reisner y este se define como un anillo cociente módulo un ideal que es muy especial. Es generado por monomios, pero los monomios aquí son libres de cuadrados. Eso quiere decir que los exponentes que aparezcan en cada uno de ellos no pueden ser mayores o iguales a dos. Es por eso que no tiene cuadrados. Y uno de los ideales que en particular tiene aplicaciones muy interesantes son los ideales tóricos. Y estos ideales son generados por relaciones de un subanillo monomial. Muy bien, en particular en este video nos vamos a centrar en el estudio de los anillos Stanley Reisner. Entonces la definición formal, como ya la mencionamos antes, es la siguiente. Te consideras un ideal en tu anillo de polinomios que sea generado por monomios libres de cuadrados. Entonces, si haces el cociente del anillo de polinomios módulo este ideal, el anillo que obtienes se llama anillo de Stanley Reisner. Y estos anillos tienen una peculiaridad muy especial, porque resulta que los puedes relacionar con un objeto combinatorio, que son los complejos simpliciales. Vamos ahora a hablar un poco de esta relación y de esta correspondencia que se pueden establecer entre anillos de Stanley Reisner y complejos simpliciales. Vamos a ver entonces la definición de un complejo simplicial. Un complejo simplicial se denota con una delta mayúscula y se define a partir de un conjunto de vértices que denotaremos como X. En este caso escribiremos X1 hasta Xn, el conjunto de vértices. Y el complejo simplicial se define como una colección de subconjuntos, de subconjuntos de este conjunto de vértices que ya fijamos. A estos subconjuntos se les llama caras. Son las caras del complejo simplicial. Y además satisfacen dos condiciones. La primera es que el conjunto formado por cada uno de los vértices pertenece a el complejo simplicial. Es decir, son caras de tu complejo simplicial. Y la segunda condición es que si tú tienes un subconjunto de vértices de tal forma que contiene a otro más pequeño, esto implica que ese otro también pertenece a tu complejo simplicial. También es una cara de este complejo simplicial. De toda esta colección de subconjuntos, de vértices, podemos distinguir unos muy especiales, que son las caras maximales. A las caras maximales se les llama caretas. Entonces, las caretas son caras de tu complejo simplicial, son caras de tu complejo simplicial que no están contenidas propiamente en otra cara. Entonces, por esta propiedad es que se consideran maximales. Y las caretas son muy importantes para lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos el conjunto de vértices X formado por cuatro vértices. X1, X2, X3 y X4. Y consideremos como una colección de subconjuntos de este conjunto X, los siguientes. Tenemos nueve subconjuntos, de F1 hasta F9, que me van a definir las caras del complejo simplicial que quiero considerar. La primera es el conjunto F1, la segunda es el conjunto F2, luego tenemos el conjunto F3 y luego el conjunto F4. Estos los tienes, porque recuerda que una de las condiciones de la definición del complejo simplicial es que contienen a cada uno de los subconjuntos, de los conjuntos que contienen los vértices del conjunto dado. Otra cara de este complejo será el conjunto X1, X2, luego tengo X2, X3, 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 X4, X2 y X2, X3 y X4. Esta colección de subconjuntos me definen un complejo simplicial y de esta colección de subconjuntos podemos distinguir las caretas o caras maximales. En este caso particular, las caretas son la F5 con elementos X1 y X2 y la F9. F9 que tiene vértices X2, X3 y X4. La ventaja de distinguir las caretas o las caras maximales de esta colección de subconjuntos es que tú puedes definir tu complejo simplicial solamente con estos dos conjuntos o con las caras maximales y también puedes hacer una representación geométrica de tu complejo. La representación geométrica del complejo simplicial es la siguiente. Vamos a dibujar la cara F5 que contiene al vértice X1 y X2. Este se representa solamente por una arista que une a los vértices X1 y X2. Y el conjunto 9 con vértices 2, 3 y 4, tengo que unir esos vértices que pertenecen a esa careta. Y además también vamos a considerar el interior de esta figura. Esta es una representación geométrica del complejo simplicial definido por F5 y F9. Bien, entonces tu complejo simplicial delta está completamente determinado por sus caretas. Y lo voy a escribir que es X1, X2 y X2, X3 y X4. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora consideremos el conjunto X, el conjunto de vértices de cuatro elementos. X1, X2, X3 y X4. Y como caras, de hecho como caretas, porque dijimos que un complejo simplicial está completamente determinado por sus caras maximales, tenemos las siguientes X1, X2, X2, X3, X3, X4, X2, X4 y X1, X4. Como tienen dos elementos, geométricamente esto me representa aristas entre los vértices y tengo la siguiente representación del complejo simplicial. Una arista entre X1, X2, X2, X3, 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 X4, X1, X4 y otra entre X2, X4. Esta es la representación geométrica de este complejo simplicial. Aquí vamos a distinguir ahora los subconjuntos o la colección de subconjuntos que no son caras de delta. ¿Quiénes son estos subconjuntos? Puedo observar el dibujo y darme cuenta que, por ejemplo, el conjunto que tiene al X1 y al X3 no es una cara de este complejo simplicial. Entonces escribo que un conjunto que no es cara de delta es X1 y X3. Bien, también podemos observar que entre la colección de subconjuntos que me definen al complejo simplicial, no tengo contenido el subconjunto con elementos X1, X2 y X4 que corresponden al interior de este triángulo. Entonces ese conjunto también es una no cara del complejo simplicial. X1, X2 y X4. Lo mismo sucede con el conjunto X2, X3 y X4 que corresponde al interior de este triángulo. Y también tengo, también tengo, también tengo el conjunto que contiene a todos los vértices. El conjunto X1, X2, X3 y X4. Geométricamente es como que estuviéramos considerando el interior de ese cuadrado. Bueno, esta colección de subconjuntos que acabo de escribir de este lado no son caras de tu complejo simplicial. Pero con estas, con estas resulta que podemos asociar un ideal monomial a este complejo simplicial. Podemos entonces asociar un ideal a delta. ¿De qué forma? Pues te vas a considerar el ideal, y voy a poner I sub delta, porque depende del complejo simplicial que tengas definido. Y va a ser un ideal monomial, o sea generado por monomios, de la siguiente forma. Por cada uno de los subconjuntos que distinguiste aquí, que no son caras del complejo simplicial, escribes un monomio. Bueno, por ejemplo, tenemos X1 y X3, no es una cara, entonces vamos a considerar el monomio generador como X1 por X3. Siguiente, escribes X1 por X2 por X4, después X2 por X3 por X4, y podemos escribir X1, X2, X3 por X4. Así, de esta forma, estamos asociando un ideal monomial, y de hecho, fíjate que es libre de cuadrados, porque no tiene exponentes mayores o iguales a 2. Podemos no escribir este término en el ideal, porque no me está dando un generador minimal, o sea, que este es múltiplo de cualquiera de estos tres, entonces lo podemos omitir, pero lo voy a dejar por ahora solamente para especificar que estamos considerando un monomio generador por cada conjunto que resultó ser no cara del complejo simplicial. Y este ideal que obtuvimos se llama el ideal de Stanley Reisner, de delta, asociado a delta. Muy bien. Con esta definición podemos establecer una correspondencia, una correspondencia entre ideales monomiales que son libres de cuadrados y complejos simpliciales. ¿De qué forma? Como la acabamos de ver en el ejemplo. Tú tienes un ideal monomial que es generado por monomios, que son libres de cuadrados, eso quiere decir que solo son producto de variables, y te vas a considerar a el conjunto sobre el cual estás considerando este monomio como una no cara del complejo simplicial. Entonces, formalmente defines un complejo simplicial, como el conjunto de colecciones de vértices, de tal forma que si tú te consideras el monomio que puedes generar con ellos, no pertenece al ideal monomial con el que estás iniciando esta correspondencia. En el otro sentido, dado cualquier complejo simplicial, complejo simplicial delta, como lo vimos en el ejemplo, te fijas en los conjuntos que son no caras de este complejo simplicial, y puedes asociar un ideal monomial que es libre de cuadrados. Esta correspondencia en la literatura se conoce como la correspondencia de Stanley Reisner. Y bueno, ¿para qué? O ¿cuál es una de las aplicaciones que tiene trabajar este enfoque? Pues una de las propiedades que podemos interpretar o calcular de los ideales monomiales utilizando esta información combinatoria que nos están proporcionando los complejos simpliciales es que podemos calcular, por ejemplo, descomposiciones primarias. ¿Y qué es una descomposición primaria? Pues es una expresión de esta forma. Queremos encontrar ideales P1 hasta Pk más pequeños o más sencillos o más fáciles de calcular que al momento de intersectarlos, cuando los intersectan, obtienes tu ideal monomial. En este caso estoy trabajando con los monomiales que son libres de cuadrados. ¿Cómo obtengo o cómo puedo rastrear estos ideales que son las componentes de la descomposición primaria a partir de la información combinatoria que me está proporcionando el complejo simplicial? Vamos a ver. Vamos a considerar el ejemplo de antes. Tienes un complejo simplicial cuyas caras son X1, X2 que geométricamente se representan como aristas X2, X3, X3, X4, X2, X4, X2, X4 y la cara X1 y X4. Con estas caras de hecho maximales tienes determinado este complejo simplicial. Como vimos antes, el ideal que le asociamos, el ideal monomial libre de cuadrados que asociamos a este complejo simplicial es el generado por X1, X3, X1, X2, X4, X2, X3, X4. El generado por las no caras de este complejo simplicial. Vamos a ver el método para poder obtener estos ideales que son las componentes de la descomposición primaria. Entonces la estrategia es la siguiente. Primero fíjate en los complementos de las caras, los complementos respecto al conjunto total de vértices. Por ejemplo, el complemento de la cara F1 es el conjunto X3, X4. El complemento de la cara F2 es el conjunto X1, X4. El complemento de F3 es X2 y X1, X2 y X1. El complemento de F4 es X1 y X3. Y el complemento de F5 es X2 y X3. Bueno, estos complementos resulta que me definen a estas componentes que aparecen en la descomposición primaria. Entonces, por cada complemento que tenemos, por cada complemento que tenemos, por ejemplo, F1 de C que es igual a X3, X4, consideramos el ideal primario P1 generado por las variables que contiene X3, X4. Ahora los estás pensando como generadores y así todos los complementos. F5 complemento es el conjunto, es el conjunto, déjame ver, es el conjunto X2, X3, y le asociamos un primo o una componente primaria que es el ideal generado por estas variables que pertenecen al complemento. Entonces, la proposición es que la descomposición primaria de los ideales Stanley Reisner se escribe como estos P's que acabamos de encontrar asociados a los complementos de las caras que te definen en el complejo simplicial. Entonces, aquí escribimos X3, X4, intersección, y bueno, escribimos todos, y el quinto es X2, X3. Esta es una de las aplicaciones que tiene trabajar con ideales monomiales asociados a complejos simpliciales. Podemos hacer una traducción entre propiedades algebraicas utilizando la combinatoria que le estamos asociando a través del complejo simplicial. Entonces, otras de las aplicaciones que tiene trabajar con los ideales Stanley Reisner en particular es que tú puedes estudiar propiedades algebraicas como equidimensional, puedes determinar cuándo estas estructuras son Cohen-Macaulay y también decir características acerca de la propiedad Gorenstein que tengan estos ideales, estos anillos, perdón, Stanley Reisner. Para finalizar, quiero dejarles una referencia que es de mis favoritas, es la segunda edición del libro de Monomial Algebras de el doctor Villarreal y también les quiero dejar mi contacto, mi correo electrónico donde me pueden escribir para proporcionarles más información sobre este tema y también para conversar sobre matemáticas. Muchas gracias. Gracias.